La recomendación que le trae a usted la editorial de la Universidad de Costa Rica es el libro titulado Itinerarios al Margin, de la autora Olga Goldenberg. La poeta nos descubre un mundo, su mundo interior, repleto de cotidianidades, viajes, naturaleza y amor en un lenguaje que llega, pleno de belleza, asombro y fina ironía. El precio de este libro es de 2.200 colones. Para consultas o pedidos puede marcar el número de teléfono 2511-5858 o bien visitar nuestra página en Facebook, librería UCR. Recuerde además que tiene a su disposición el cuaderno TCU con un valor de 1.000 colones.